Los vídeos son así de largos. Bueno, nos quedamos en Indiana Jones, guía visual. Sí. Este libro es... me viene muy bien para todas las chicas de Indiana Jones. Está en la edición dos mil ocho, ahí con una mano, sí, y... A ver si están... puedo subir fotos, o quizá, tal vez, haga un blog, haga una página web con las fotos de Canal Carros TV 1 y las fotos que tenía de pequeño. Haciendo la edición de Indiana Jones tengo también estos pequeños libros. El libro de actividades no lo voy a subir porque... Este libro no sé, pero bueno. Luego tenemos el libro de la película de Indiana Jones, El Reino de la Calvilla del Cristal. Este libro me gusta. Haciendo el siguiente año también tengo el juego de la PSP de Indiana Jones, pero... No lo voy a enseñar todo porque esto se tarda demasiado tiempo. ¡Ay! ¡Abre! ¡Ay! ¡Por favor! Estos dos libros de... La antigua Grecia y los aviones... El libro, este dice... Estas... no. Estas son unas de Vicens Vives. Los doce trabajos de Hércules. Iba a hacer la comparación, pero... Lo que me pasó es que mi madre no me dejó... Grabar un vídeo con Instagram o Android... Pero bueno... Esta vez sí que lo voy a subir. Las lunas de los vientos. Mi libro preferido de Vicens Vives. Antología poética. Selección de Juan Ramón Torregrosa. Contiene poemas literarios. Que no me van a quitar la adaptación curricular. En lengua. Este libro... Aprendiz de detective. Un robo muy costoso. También... Estampas de Platero y yo. Juan Ramón Jiménez. No es lo mismo... No es lo mismo... Juan Ramón Jiménez que Juan Ramón Torregrosa. La voz de los sueños. Y otros cuentos prodigiosos. Eh... Me parece que algunos libros... Los debo tener palencia porque mi madre... No me dejaba llevar todos los libros y bueno... Lo tienen... Algunos libros los tienen mis tíos, pero mi cuarto... Porque vamos... Casi mis tíos no ven casi nunca mi... Mi cuarto... De... Cuando voy a palencia en ver... En verano. Amigos robots... De Jack Asimov. También lo voy a subir. Estas... Estas dos versiones... Estas dos copias de relatos de fantasmas. Pero... Pero asegúrate... Que... Tengo... Eh... La original... La copia original... Y la del... A ver... Que si la voy a meter... Esta es... Copia de la biblioteca que... Ya no me deja... Ya me deja entregarlo... Ya me deja entregarlo... Pero no me lo ha entregado... Se me ha metido... Con el libro de... Se me ha metido con el libro de... Se me ha metido con el libro de la voz de los sueños y otros mundos priorizados... Ay... Kafka... Y la muñeca viajera... Jordi Gira y Zabra... Si... Freddy... Las aventuras de un hámster... Dios lo expliche... El asignato de profesión de matemáticas... No el alcalde de Zalamea... Como he pedido yo... También lo voy a... Subir este libro... Descubriendo a los Robinsons... La leo todas... Ve todo en sí... La leo todas... Las semanas santas... Menos en la de... Menos la del año pasado... Que igual que hice con el juego de la oca... Del mensaje cifrado... Este... Este libro... Siento... No lo... Este libro... Ya no lo tengo... Porque... Milagro... Se lo di... Se lo entregó al departamento... No voy a dejar... Lo siento... Lo siento... Y... Lo siento... Lo siento... Listo...